Si estás herido, haz como un león, que cuando lo hieren ataca, no se ponía a llorar. Buscando lo que te hicieron, nada vas a remediar, pero que mira lo que te hicieron, nada vas a remediar. Yo di en la vida y me dieron, y recibir vale más, pero que mucho más, que poner a su no a llorar. Que nadie te joda pena, mantén la mente serena, y te muestras lo que sabes, ponte fuerte y nunca veas. Pero que mira si estás herido, oye pelea de abrigo, compañero y amigo, pelea si estás herido. Yo no sé lo que tú quieres conmigo, oye que tú quieres pelear conmigo, compañero y amigo, pelea si estás herido. Pero que mira pelea si estás herido, oye un consejo de amigo. Compañero y amigo, pelea si estás herido. Pero que tanto intento llorar te digo, de que te vale mi amigo. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Por eso y por eso y por eso te digo, pero pelea si estás herido. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Vamos, prende los periños. Ahí. Abrillo. Pollo. Vamos. Otra vez. Vamos. 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 Pelea, 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 pelea si estás tenido Pelea si estás tenido Camina, 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 camina Pelea si estás tenido En todo esto me digo, oye, no hay compañía Pelea si estás tenido Pero que mira Miguel me lo digo Pelea si estás tenido A mi tiempo, ese tiempo es tenido Que yo vengo a ser Pelea si estás tenido Pelea, pero pelea, pero pelea Pelea si estás tenido Pero que mira Miguel me lo digo Se me ocurrió ¡Oh! 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 Gracias. 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 Gracias.